Vamos a comprar bacerina a la farmacia mi madre. Continuidad de la viabilidad. Tú estás chupas, hombre. Esto es lo único que hay que conocer, concepto de la función valor absoluto. El valor absoluto es así. El valor absoluto es... Si el número es mayor que cero, mayor o igual que cero se queda igual. Y si es menor que cero se le cambia el signo. ¿Vale? Pues convierto esta función en una función atroza. Esta función va a ser... 1 partido 1 menos x, si x es menor que cero. Y va a ser 1 partido 1 más x, si x es mayor o igual que cero. Y ya está. Pero ojo cuidado que me piden la derivabilidad. Hay que ver si es continua. Y esta sí tiene problemillas de continuidad. ¿O no tiene? No tiene. No. Porque... Si... Esta tendría un problema en el 1. 1 menos 1 es cero, pero el 1 no entra en este intervalo. Y esta tendría problema en el menos 1, pero el menos 1 no entra en este intervalo. Entonces, ¿es derivable? Pues es continua y derivable en todos los puntos, salvo en... Quizás el cero. Para ver si es derivable en cero, primero tengo que ver si es continua. Tengo que hacer que el límite, cuando x tiende a cero por la izquierda, de f de x es 1 partido de 1 menos cero es 1. Y el límite, cuando x tiende a cero por la derecha de f de x, también es 1. Continua es... Y f de... Vamos a ponerlo, pues si no, no vamos a decir... Es que tú no la panes. Y f de cero es 1. Y ahora voy a hacer la derivada. Vamos a ver, voy a hacer la derivada aquí arriba. A ver, la derivada de esto sería... Derivada del numerador, derivada de 1 es cero. Por el denominador sin derivar. Menos 1 por la derivada del denominador que es menos 1. Partido 1 menos x al cuadrado. O sea, que sería... 1 partido 1 menos x al cuadrado. Espérate. Si x es menor que cero... Y la derivada de... Pobo recto. Vamos. 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 Y la derivada de lo de abajo es... Parecía, 1 partido de 1 más x al cuadrado, digo, prima es igual a derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin derivada, menos lo de arriba sin derivada por la derivada de lo de abajo, que es 1, partido de 1 más x al cuadrado, que sería menos 1 partido de 1 más x al cuadrado. Y x es más igual que 0. Y ahora, pues, a ver si es derivable, tengo que hacer límite cuando x tiende a 0, por la izquierda de la derivada, que sería sustituir el 0 aquí. 1 partido de 1 menos 0 al cuadrado, que es 1. Y por la derecha, sería sustituir el 0 aquí, menos 1 partido de 1 más 0 al cuadrado, menos 1. No es derivable, porque no es distinto por los dos lados. ¿Eh? No hay que decir que es derivable. No, en lo de f' de x no puedes poner x mayor igual que 0. No, eso es otra cosa. No hay que decir que es derivable en todos los puntos, salvo en el 0. ¿Qué muchachos te pone la derivabilidad en 0, no? Estos son los puntos derivables.